Él fue desde niño, un niño inquietísimo, inquietísimo, seguramente más inquieto que sus hermanos, seguramente más inquieto que su papá. Todo muestra, según lo que sabemos, es que la mamá era igualmente inquieta. Doña Manuelita la conocía a todo mundo, eso se dice. ¿Cómo visualizas su comportamiento en la elección presidencial? ¿En la que viene? Sí, del 24. Pues él es el jefe de campaña de la elección. Sí, el coordinador, sí. ¿Le va a echar montón? Y si no gana. ¿Eh? Y si no gana. ¿Le va a echar montón? Está claro, o sea, él, su discurso es, yo no vengo a cumplir una gestión de seis años y vengo a aportar mi esfuerzo, no tiene esa visión acotada, ¿no? Sino yo soy parte de un movimiento que empezó con Hidalgo, ¿no? Empezó con Hidalgo, ¿no? O sea, es en nosotros, empezamos con Hidalgo. Y va a durar para toda la eternidad, ¿no? Porque esta es la buena, ¿no? A Hidalgo lo mataron, a Madero lo mataron, ¿no? A mí no. Es lo que dice, ¿no? Esto va a durar, ¿no? Y en ese sentido, ¿cuál es su propósito desde ahorita? Pues si siempre ha sido eso, cada vez que nos acerquemos más, su único tema es ese, 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 ¿no? Si matan a otros generales. Si a eso le sumas, que él tiene la determinación de que su movimiento tiene que perseverar y que además tiene que mantener la lealtad a esos principios. Y tienen que someterse y no hay vuelta para atrás y no hay fingimientos y hay que, ¿cómo dice? Algo así como que cada quien muestre su cara, ¿no? ¿Cómo dice? Tiene una expresión muy clara, ¿no? Fuera máscara, es decir, que ya cada quien manifieste quién es. O están con nosotros o contra nosotros, lo dice todo el tiempo, ¿no? Entonces, él está mostrando un comportamiento, digamos, no del presidente que sabe que va a terminar su gestión y que dice, bueno, yo termino, obviamente quisiera que mi partido prevaleciera, pero pues me someto al imperio de la elección, ¿no? No tiene esa actitud, sino tiene la actitud de un líder, ¿no? Que está comprometido con que eso siga y lo dice. Luego dice que, pues hay que hacer todo y en la práctica dice, estoy dispuesto a hacer todo. Y luego acota, para mí la ley no es la ley, entonces, ¿qué puedes esperar? Pues eso. Te pone muy contenta. A ver, ¿qué hechos de la infancia pudieron haber determinado la personalidad de este hombre? ¿Es un hombre ególatra? ¿Es un hombre obsesionado por el poder? ¿Es un hombre lleno de odio? ¿Es un hombre lleno de resentimiento? ¿Es un hombre que está peleado con el mundo? Yo respeto muchas de esas expresiones, ¿no? Porque son las que se usan habitualmente en el lenguaje común, ¿no? Yo no las uso porque no me son útiles. Es decir, hablar de odio es un fenómeno muy complejo. Es difícil de definirlo. Pero a la pregunta creo que más o menos es fácil de caracterizar, ¿no? Él fue desde niño un niño inquietísimo. Inquietísimo. Seguramente más inquieto que sus hermanos, ¿no? Seguramente más inquieto que su papá. Todo muestra, según lo que sabemos, es que la mamá era igualmente inquieta, ¿no? Doña Manolita la conocía a todo mundo. Eso se dice, ¿no? Era muy sociable y, en fin, ¿no? Después, todo parece indicar que le era muy pegado a su mamá. La mamá tenía una fe religiosa muy manifiesta. Pertenecía a un grupo religioso en el que creía. Y entonces, si él es un niño muy inquieto, está muy pegado a su mamá. Y su mamá es así, pues él fue desarrollándose a lo largo de esas líneas. Un muchacho hiperquinético, ¿no? Inquieto, hiperactivo. Reforzado seguramente por una mamá que le decía, qué bueno que eres así. Una formación religiosa de ese tipo, ¿no? Que le fue creando la idea de, tú tienes una misión en el mundo. Le fue felicitando esa forma de ser. Lo fue reforzando. Pues él siguió a lo largo de eso, ¿no? Después, en una comunidad como esas, pues entre los muchachos inquietos hay un partido político predominante que anda buscando adeptos entre los muchachos, ¿no? Pues rápidamente localizan a él y el PRI lo invita. ¿Y lo invita a qué? Pues a que sea como es, activo, ¿no? Y así ven cadenando una cosa tras otra, ¿no? ¿En qué momento eso lo empezó a exacerbar y lo empezó a hacer sentir, tú estás llamado a eso? Pues no sé, pero por lo que se dice, pues desde muy temprano, ¿no? Porque el activismo lo trajo desde hace muchísimo, ¿no? Y entonces persistió. Tan es así que se le hace un agente indispensable a don Carlos Pellicer, ¿no? Don Carlos Pellicer, un hombre eminente, ¿no? Le tiene mucho afecto, es el que le brinde el apoyo para que se venga a México, le consigue la... Llega a ser una suerte como de secretario particular de don Carlos. Y no podemos negar que don Carlos era un hombre muy reconocido, ¿no? Gran poeta. ¿Por qué? Pues probablemente le caía simpático, era un muchacho simpático, activista, lo ayudaba, ¿no? Por el contacto con un agente así, ¿no? Pues te hace sentir un agente de mucha valía, ¿no? Estás en contacto. Seguramente le abrió muchas puertas, ¿no? Si don Carlos lo recomendaba, le abrió muchas puertas. Entonces, él fue creciendo en esa imagen. No contento con eso, se le convierte en una pieza vital al candidato a gobernador Enrique González Pedrero, ¿no? Académico de prestigio, director de la Facultad de Ciencias Políticas, ¿no? No cualquier tonto, un agente bien, ¿no? Se le convirtió en una pieza angular, ¿no? Fue el jefe de su campaña. Tan es así que al llegar a la gubernatura, no habrá presidente del PRI estatal, ¿no? Pues es un cargo muy importante a los veintitantos años, ¿no? Líder del PRI en tu estado, no eres cualquier cosa, ¿no? Y entonces él empieza a pensar, pues el siguiente paso soy gobernador, ¿no? Después ve que la cosa no le va, porque hay otros, entonces busca y entonces obtiene el puesto en el indigenista, ¿no? Que no deje de ser un puesto federal en un estado, pues eres muy importante. Entonces él va cobrando esta actitud de yo estoy amado a estas responsabilidades. Y después, francamente, es inconforma cuando le dicen que no va a ser candidato. Entonces ahí sí dice como, bueno, me toca, ¿no? Tengo tantos años, ¿no? He militado en el partido tantos años, he dirigido tantas campañas. Yo le hice la campaña a usted, ¿no? Soy delegado de una entidad federal, conozco el estado mejor que nadie. Me conocen en todos lados, me toca. Y por si fuera poco, ¿no? En esa época el PRI Nacional no tenía himno. Entonces lanzó una convocatoria para un himno. ¿Y saben quién ganó? El estado de Tabasco. ¿Qué hizo López Obrador? Pues líder del PRI Tabasco seguramente buscó un conjunto musical, ¿no? A ver, arráncate con un himno. Lo presentó y ganó. Entonces ahora a nivel nacional tenemos con nosotros al presidente del PRI Estatal de Tabasco. Entonces es un triunfador. Pues lo que vas viendo es una personalidad que le va reforzando eso, ¿no? Entonces el himno del PRI de hoy, ¿no? Es el himno que él postuló. Él. ¿Cómo te hace sentir? Triunfador. Me merezco. Y ahorita Morena. Me merezco. Los de Morena me. Me merezco. Los de Morena me tienen. Ahora, cuando le dicen que no va a ser el candidato, dicen, no, pues ahora sí ya no. Coincide eso con el 87. Vamos al 88. El PRI se desgaja y se sale un huerafacción, ¿no? Y entonces la izquierda ve en Cárdenas el líder, lo arropa. O sea, hay un movimiento de izquierda priista, digamos, una confluencia, ¿no? En ese momento él se está saliendo del PRI porque no le dieron la candidatura. Se acerca este grupo y probablemente no sé quién dijo quién, pero o él dijo, ustedes tienen delegación en el Tabasco. No. Si quieren, yo encabezo. Yo sí tengo gente en Tabasco. Así es. El PRD dijo, encantado, ¿no? No tenemos a nadie, órale, ¿no? Sí, claro. O al revés. Claro, pero es decir, a ver, el gran éxito de él ha sido que ha engañado a todo mundo. Es decir, a ver, es un hombre que si le debemos de reconocer algo es que ha sabido engañar. Tan ha sabido engañar que ha engañado a 30 millones de mexicanos en su momento para que votaran por él. Y hoy lo que tenemos al frente es un presidente dedicado a destruir a México, independientemente de cualquier análisis psicológico de cualquier tipo. El resultado de este presidente es un señor que se ha dedicado a destruir instituciones, a violar la Constitución, la división de poderes, a destruir la economía y a seguir engañando a los más pobres. Esa es la verdad. Esa es la razón de su éxito. Qué lástima que en este país nos permitamos que un mentiroso, que alguien que engaña con tanta facilidad, resulte atractivo para una buena parte de la sociedad. Eso lo lamento mucho, porque además hay una cosa, y no es nuevo, por supuesto, porque en el caso de Hitler, por ejemplo, en el caso del nazismo, como en el caso de todas las dictaduras, también hay un pueblo responsable de que existan este tipo de autócratas. ¿Incluye Trump? Incluido Trump, incluido Mussolini, incluido Mao, incluido Hitler, incluidos los que tú quieras y mandes, incluido Hugo Chávez, incluido Maduro. Una sociedad que permite ser engañada y que mantienen el poder a autócratas y a déspotas de este tipo. Has dicho una gran verdad. Ahora, en el caso de México no es el único. Tenemos un chorro, ¿no? Sí, sí, sí. Hombre, tenemos a, a ver, el compañero Iturbide, ¿no? El compañero Iturbide, el jefe del ejército trigarante en contra de la independencia, y acaba siendo el primer emperador de la República, del imperador mexicano. Emperador. A ver, a ver, a ver, ¿no? Sí. O sea, él mataba. Tienes razón. Y entonces, ¿y cómo le hizo? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!